Ya se va a... Súbete, 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 súbete Quédate ahí recta... No, pues eso Hola que tal, únicos y únicas del universo Bienvenidos a otro vídeo más de aquí de este canal En el que sabes que probamos cualquier tipo de tip De hat, de manualidad, que se haga viral por las redes sociales Pues ese tipo de cosas Y como llega la temporada de Halloween, pues... Halloween Intento de conejito Fizz no Así que con el Halloween a la vuelta de la esquina ¿De qué van a ser los hacks? Pues de manualidades varias de Halloween Aviso ya no van a ser... No hay calabazas, ¿vale? O sea, el día que hagan hacks o manualidades o lo que sea Para esta temporada Que no sea algo con calabazas y con velas Yo lo agradeceré De mientras, pues vamos a ver estos increíbles hacks A ver si funcionan o no Con Mejunge Art Attack y una gaza Vamos a hacer un fantasma poniéndola encima de unos globos Le pegamos los ojitos Lo pinchamos Y ebola Pues bien, pues en vez de un bol Pues voy a utilizar un vasito Porque para el caso es lo mismo Hacemos el me... Mejunge Art Attack hemos dicho Y una vez le has puesto la cola Que ya, a ver, no es transparente Pero se ve cuánta le has puesto Pues le metes a Prox El Mejunge Art Attack es... A partes iguales Pues a Prox, un poquito menos de la mitad Y ya van Y algo para remover ¡Ja, ja, ja! Está bien interesante Pues eso, algo para remover Y remueve, remueve Esto es muy poco para la sábana esa grande Que por cierto, lo he buscado La chesesl... Ches... Chesclow... Bueno, la cosa esa Y me ha dicho el traductor Que no es inglés Que tiene pinta de ser ucraniano, ruso Algún tipo así de... ¿Sabes? Y me ponía para traducir Según la RAE ¿Vale? Que era... Esterilla, estorilla, estopilla Algo de eso Os lo dejo en pantalla, ¿vale? Porque era muy raro Entonces, pues Gasa normal y corriente De la que te curas Porque pues... ¡Ja, ja! No sé que nadie te des una estorilla Estopilla Como se llame Y lo remeneas ahí ¡Uh, uh, uh! Y una vez esto Bien pringadito ¡Ay, ay! Ya está bien ¡Pringadito! ¿De acuerdo? Pues lo retiramos Un segundo Ahí mismo Y pues nada Inflamos Aquí está el globo Y lo pegamos Yo tengo esta botellita De cuando tinto pelos Pues la he llenado del agua Y luego lo pegaré ahí con celo Para que se nos quede recto ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer tan grande Es que claro Antes Cuando estaba diciendo lo de ahí No quería hacerlo grande Es que no quería hacerlo grande Porque sé que siempre hay algún fallo técnico En este tipo de trucos Porque siempre tiene algún truco Me ha tocado aquí Hacerle un corte Quitarle el tapón Pegarlo como he podido Y se ha quedado algo recto Y ahora volvemos a meterlo Porque la chica muy maja Ella tiene los enganches Esto os pondré también una foto Para los globos Así yo también lo pongo ¡Asquerosa! Y ahora es momento De pringarnos las manos Esperando que Por favor amigo Tú te irás Tú te irás No te caigas No te rompas Esperando que no le pase nada de eso Pues nos pringamos las manos Porque hay que pringarte las manos Y pues lo acoplas Intentando que sea un fantasma Bueno pues no se sabe cómo ¿Cómo lo dejo yo ahora esto? ¿Dónde? Bueno pues cuando sepa Cómo, dónde y eso Pues ya os explicaré Ya os diré ¿Vale? De mientras Se ha quedado así ¡Ah! Que no sé yo si parece mucho un fantasma Pero la intención se ha hecho ¿Vale? Menos mal Menos mal Que lo hemos hecho pequeño Porque los files Ya los veía venir Mira cómo cae la cola Y ahora pues a dejarlo secar Houston Disculpen lo que es la cacota en general Pero ¡Ay! ¡Ay! Pues así al final lo conseguí dejar Para que se secara Que no quiero chillar Disculpen la toma y tal Es que me di cuenta luego Que se grabó como lo hallo Entonces se lo veíais así Y era un claro que sí Y yo le digo bueno pues Se quedó algo así ¿Vale? O sea Se acopló como se pudo No sé lo que parece Pero es que lo he sacado ya Porque estoy escuchándolo se oye Bueno Que se oye como que esto Ya está empezando a Soltarse el solo Porque está secándose Y se está soltando Pero que lo sepáis Que de momento parece que funcione A veremos como ¡Ja, ja, ja! Pinchamos el globo y sacamos esto Esto va a ser una fiesta Vale pues ya estamos aquí otra vez con esto Ya ha pasado 24 horas como lo que dice Ya es que estoy haciendo Yo recambios En el ángulo Entonces por eso me vais a ver varios ángulos Y como me he dado cuenta Antes de que no se había grabado bien Pues os enseño que esto se ha quedado así Que sí se ha quedado durito No te digo que no Vale Esto me vale El concepto más o menos Pero es que no sé cuándo Ni cómo Ni por qué De alguna manera Se ve que se ha pinchado o algo Porque ha empezado Uy O no O del frío Yo qué sé Yo qué sé Pero se ha empezado a despegar Entonces Esta es la otra Tampoco te muestra en el vídeo Cómo se despega O cómo lo sacan Pero quiere salir Por favor Que no Oye Quería salir Esto Esto es un fantasma Bueno va Como ya le estaba viendo las pintas Voy a hacerlo Que parezca un poquito más fantasma ¿De qué lado está mejor? Aquí no De aquí no Este Este de aquí está medianamente mejor así Es que no lo sé Quedó un poquito churro Pues un segundito Que lo pongo más mono Y pues eso Pues ya le acabo de pegar Ojitos y boquita Para que sea un fantasma Medio mono Y un intento de manos De fantasma del Mario Pero Aparece una bombilla tío Algo es algo ¿Qué te voy a decir? Ya lo estás viendo El origami o papiroflexia Está demostrado Que es un arte que sí funciona Pero con este murcieladito Vamos a comprobar Lo fácil que es el origami O si se necesitan Unas habilidades especiales A ver Aquí el primer fallo Que estoy viendo Es que la chica El papel es cuadrado Entonces ¿Cómo le hago yo? ¿Qué hago? Un cuadrado así primero Antes que nada Porque igualmente Se tiene que hacer así El cuadrado Entonces pues vamos A hacer así esto Con la hojita rectangular Y esto se lo cortamos ¿Vale? ¿Veis? Y ya tenemos este cachito aquí A tomar bien todos Uy Leche Le metí a la maleta Olcica Y se supone Que está 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 recto Yuli Le tenemos que hacer Un primer cuadradito O sea Una primer Vamos Que lo tenemos que doblar Como en el vídeo Entonces vamos a ver Lo fácil y sencillo Que es esto O es un Tengo que tener Habilidades especiales Y eso Y yo le doy a play Porque no es igual al del vídeo Que me Que aquí Que tengo que doblar Para adentro Algo O como va el patio Es que no No Lo entiendo Es que te 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 lo juro Que me estoy haciendo La picha un lío Que no No Ahora mismo Ya no sé Lo que estoy haciendo Ya 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 estoy inventando Ya 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 me he perdido Ya Yo ya 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 Adiós Esto no es ni un murciélago No 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 La papiroflexia No es fácil Esa es mi conclusión ¿Para qué te voy a mentir? Este hack es que de verdad Me ha llamado muchísimo la atención Que con un dibujo Bueno Una impresión Y cola Se supone que tienes Un plato decorado La más de chulo Y de temporada de Halloween Pero no lo sé No lo tengo muy claro yo A ver A mí me encantaría De acuerdo Para este hack Tener Otros dibujines Pero se me ha escoñado La impresora Entonces esto es lo único Que tenemos Además Da lo mismo Que sea Con impresora De esta lásera No sé qué Y papel no sé cuántos Porque he investigado Y lo único Es que es De mayor calidad La tinta Y de mayor calidad El papel Ya está Pero es lo mismo Cogemos Cogemos La cola Pringamos Con el pincel Que si lo veis Así de roñoso Es porque siempre Es el pincel De la cola Este Pasamos así Por encima Y lo pegamos Ahí Y ahora con un cartón Tarjeta Lo que tengas a mano Pues mira Con lo del papel Porque no tengo Ni un nada No tengo No tengo nada más A ver si Supone que lo de apretar Es para quitar El exceso De cola Y que se pegue Cuando quiera esto Gracias Perdón si estoy metiendo La mano Es que tengo que apretarlo Si no Se va a tomar Vientos Y hacemos lo mismo Con los otros ¿Por qué? Porque quiero probar Si sirve solo En plan de Si es tinta negra O con color También vale Porque aquí puede pasar Cualquier cosa Hay otra cosa Con perdón Una cosita A la que me ha venido A la mente La cola Esa que ponía Que es Que se supone Que es cola comestible O algo de eso Pero como solo es Para hacer la prueba De si pega Cualquier tipo de cola En teoría Debería De valer Por lo que yo he estado Leyendo E investigando ¿De acuerdo? Entonces Ya sé que esta no es La cola exactamente Que muestra en el vídeo Esto es cola blanca Normal y corriente Pero por lo que os digo Que he investigado Se supone Que debería de Valer Para hacer la prueba ¿Vale? Si vosotros ya queréis Hacerlo luego en casa Pues sí que comprad Aquel tipo de pegamento Especial Porque Es que a ver Es especial Porque es en plan De orgánico Para que No es tóxico Y no sé qué cosas más ¿Vale? Pero Que Para el caso Para hacer experimento Te vale igual Y ahora esto Así lo vamos a dejar secar 24 horas Se supone Vale Secado 24 horas Entonces ahora Agua caliente Pañita Mojamos Cuidado que está Calentorro Y mojamos En plan de Ay 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 Sigo sin saber Por qué sale rosa Y ahora se supone Que los tienes que dejar así 10 minutitos Pues 10 minutos Se supone Que ya han pasado Los 10 minutos Y ya deberíamos De poder Empezar a hacer esto Y se tendría que empezar A despegar Y si no Pues nos ayuda Ay Que calentita Nos ayudamos De más agua calentita Y nos ha pegado 24 horas Para qué Para nada Vamos a ver Este otro Si con más cuidadito Y ahí Bueno Está viendo lo mismo Que yo Con cuidadito Ay Se va todo al aire Y el otro Venga va No me falles tú Que tú eres el único Que me queda Venga mal Que he puesto 3 Venga Tú sal 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 bien Porque no sé Pero venga va Tú sal No Venga Dime que te has pegado Dime que 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 no No Efectivist wonders Mis sospechas Eran Sí O es el plato O es la cola Una de dos Lo único Que se ha pegado Un poquito Ha sido el color El rojito Pero Tan apenas Es que No sé Ni si se va Llegar a apreciar Y encima En vez de rojo Se ha quedado Rosita Magenta Verda De verdad Entonces Pues Vamos a suponer Que no funciona Por la cola Vale O sea No le vamos a decir Que no funciona Vamos a darle El beneficio De la duda Este último hack En verdad Es una chorrada Y no es que sea Especialmente realista Pero está gracioso Para pegarle un susto Ahora en la temporada De Halloween A alguien Te lo digo yo Aquí tenemos Nuestras pajitas Nuestras 5 pajitas Porque van a ser Los 5 deditos Y pues Vamos a hacer Con las Tijeras Más precisas Del mundo Porque son pequeñitos Pues en los cortes Conforme Dice en el vídeo Y una vez Tenemos todas Las pajitas Cortadas Que si No le hacéis La rey Vais a vuestra Puñetera bola Pues Lógicamente Van a estar Los dos distrofias Vale Pero bueno No importa Más realismo Es Halloween Se supone Y pues le pasamos El hilo Como dice aquí El amigo Y una vez Aquí afuera Se supone Porque lo he pasado Por el lado Que toca Verdad Vale si Lo hemos pasado Por el lado Que toca Primero se pasa Por el lado Uy Sabéis Que tiene esto Tendría que ser Con el mismo Tipo de cinta Pero Da lo mismo Solo para ver Si funciona o no Vale Y así Con todos Ah bueno Esto lo dejáis Más que menos largo Vale Bueno pues Vamos a ir Pasando de un dedo Vale O sea Nuestra mano Está manco Le pasa algo Tiene solo 4 dedos Vale Tú dirás ¿Por qué? Porque se me despega Todo el rato Es que lo estoy probando Digo a ver si van A ver si van Y de momento Que no te suelte Vale De momento Si van Que leches me estoy dando O sea Entonces Son los que van Aquí están Ese no quiere Caca Y ahora se supone Y ahora se supone Que tenemos que poner Aquí dos tiritas De celo E ir pegándolo Uno a uno Que hemos quedado Que es Una pata de pollo Pues mira Una pata de pollo Somos un pollo Pues mira Parece que No la he liado Tanto al final Un poco Porque este es 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 complicado Pero a ver En teoría Se tiene que poner así Funcionar Funciona mi hijo Dos a la vez Algunos se rompen Lo veo Claro que sí Bueno pues Ya tenemos Si lo haces bien Esto sí que funciona Es que me hace gracia Y adiós Pero sí que funciona Pues ya hemos visto Las manualidades Ahora vamos a las Conclusiones De este primer hype O sea Ahí está Es que Que os voy a decir Que me han Chapado la boca Porque Sí funciona Porque al final Ha salido Si no estaríamos En un No funciona Pero sí funciona Porque ha salido Pero también te voy a decir No puedo seguir 100% Las instrucciones Porque aquí Tiene el pitorrito este Para aguantar los globos En casa tío Claro es que Todo el mundo Tenemos eso No No Te toca ingenierlas Buscarte la vida Y se hace lo que se puede Eso sí te recomiendo Que le pongas Dos capas de gasas Porque con uno Queda un poco Transparentoso También te lo digo Y me pensaba Que iban a quedar feas Pero Las capas De una y otra Pero no Si le pones Más gasa Y lo adecuas Así bonito Y tal Pues sí Se queda mono El fantasmita No te lo niego Como he intentado Arreglarlo Y hacerlo un poquito Fantasma de Mario Porque si no Esto parece una pelota De ping pong A ver No es que sea Una experta En manualidades Vale Se me da bastante bien Se me da Vale Soy algo creativa Y pues vale No se me dan mal Pero El origami Es complicado A esa conclusión He llegado Es muy complicado Mirándolo así Es un poco Extraño Yo casi que creo Que le pondré Por aquí detrás Lo que viene siendo Un hilito o algo Y lo pone así Como que es Un murciélago Durmiendo boca abajo Así Pega un poquito O sea Da alcante Un poquito más Y si lo pones De color negro Ya la leche Pero que tienes que tener Ciertas habilidades Aquí con el origami Porque no es fácil Que sale Sale Pero no es fácil Del plato Pasando de sacar el plato Porque está ya en la vajilla Ya está limpio Reluciente Bien seco Y ya no hay Rastro ninguno De ninguna manchita rosa Yo ya no sé si será Vamos a echarle la culpa A la cola Va De acuerdo Vamos a echarle la culpa A la cola Pero que tampoco La veo mucha pinta De funcionar También te lo digo Y si hacéis el hack De la mano De pajitas Haz una mano normal ¿Vale? No una mano de pollo Es una pata de pollo Pero es que Muy importante también Ponerla bien O sea Aquí Esto Procurar que no se te giren ¿Por qué? Porque si no Te va a pasar ¿Por dónde vas? Por aquí Porque si no Te va a pasar como a mí Que no lo has visto Te lo repito ¿Cómo está la mano? Cada uno apunta para allá O sea que si la haces Esto Este truquito Si funciona Esto es hilo normal De coser O sea que con hilo normal Con hilo normal De vez en cuando Se te despega Si pones solo celos Si no pones Otro tipo de cinta Como en el vídeo Pero es que Era para probar Pues Mejor No se te despega Porque este ya se me ha despegado Tres veces ¿Cuál? Este El chungo El léxico Pero ¿Ves? Si los cortas bien Y los pegas bien De categoría Si no Te hay que escoger con esto No sé Es que Taxi Y pues nada Únicos Hasta aquí El vídeo del día de hoy Que ya sabéis Que espero Que os haya Y todas esas cositas Y que muchas gracias Por tener Un pequeño paso de tiempo Para verme a mí Mis tonterías Yo te lo agradezco En el alma Mórete Mucho pecho Y os recuerdo Por si aún no lo sabéis Que tenemos Instagram En el cual estoy Haciendo mucho el papo Te lo juro Que me estoy empezando A acojonar un poquito A que me explota El globo solo Que está ahí El sol ¿Se escucha? No Ahora no quiero el puñetero Ya verás tú Ya verás tú Uy que asusto Y ese clip Lo subí al Instagram El día que lo estaba grabando Porque de verdad Me pensaba que Me explotaba Y todo me cae El fantasma De verdad O sea Y ya sabéis Que si hacéis Cualquiera de estas manualidades O de los vídeos anteriores O lo que sea Y a vosotros sí que os funcionan Y a mí no me han salido O a mí sí Y a vosotros también Pues aquí abajo En los comentarios Me podéis dejar El comentario ¡Eh yo lo probé! Y en Instagram Pues el que tal Que si lo quiero No creo Que motivos que soy Muy 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 importante Si queréis saber Cuando hay El nuevo vídeo Subido Pues Darles aquí abajo Es que no sé por dónde El botoncito de la suscripción Que sale Y A lo que sí que le tienes que dar Es a ¡Pling! 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 ¡Campanita de la notificación! Porque si YouTube Se supone que avisa Pero está en un plan El que no avisa últimamente Tengas o no tengas la campanita Yo no sé qué hacerle Bueno Sí Recordaros que Si YouTube No quiere avisar Que aquí en este canal Los vídeos nuevos Están los lunes sí Lunes no O sea sé Cada dos lunes A las nueve y media De la noche a la española Y a mí Solo me queda Desearos que paséis Un estupendo Increíble Maravilloso Pascinante Alucinante ¡Uh! Lunes, martes, semana Y día del año Que sea ¿De acuerdo? Y que nosotros nos vemos En un siguiente vídeo Que en este caso Va a ser El lunes que viene Que como ya os estoy diciendo Pues Halloween time Pues Os voy a meter un vídeo Del cual vosotros Vais a reír de mí Porque voy a jugar A un videojuego de susto Y me va A ver Voy a buscar uno Más o menos Light Porque sé Que también Los de niños Entonces Más o menos Light Pero que me Que no me gusta Ni aunque sea Un poquitico Así los videojuegos Es de susto Y de miedo Y de terror Porque me No Vale No Entonces Pues Semana que viene Os reí vosotros De mí ¿Vale? Y nos vemos unico Morere Si Ya le voy a apagar el móvil Chula Eh No lo sabes ni tú Uhhh Pero si no puedo estar Tres horas para pintar ¿Para qué? Para No ¿Es sudor? No 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 Ahora toma, ahora deja, la vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja, la vida es una lenteja, ahora toma, ahora deja